Es un proyecto a cargo de la docente Yolanda Morales. El proyecto consiste en que las alumnas tienen que formar una panadería y hacer atención al público. Así que las alumnas van a estar esta tarde a partir de las 6 de la tarde abriendo sus panaderías, digamos, de alguna forma. Este proyecto busca que los chicos tengan un acercamiento a lo que sería su ámbito laboral y hagan prácticas profesionalizantes, además de que la docente va haciendo una evaluación del aprendizaje que han tenido las alumnas. ¿Cada alumno o alumna trae sus propios elementos, insumos, elabora el pan? Sí, cada alumno va a hacer la elaboración de sus panes. Y bueno, la profe ha buscado innovar un poquito y hacer panes con productos regionales, por ejemplo, harina de maíz morado, quinoa. Entonces los chicos han ido incorporando algunas improntas propias en las recetas de panadería. A ver, ¿están para la venta de los panes? Sí, es el objetivo, uno de los objetivos también del proyecto de la profe, hacer la venta del pan porque, bueno, los talleres de cocina son talleres muy costosos ya que los chicos todos los días tienen que hacer preparaciones. Así que es un costo muy grande que tienen más ahora con la economía que se ha ido todo muy caro. Así que, bueno, es en parte para poder solventar los gastos que ellos tienen dentro del aula. La duración de esta muestra, de este instante, de los instantes, los proyectos, ¿hasta qué hora va a ser? Sí, el proyecto hoy inicia, va a ser de 6 a 10 de la noche, van a estar las chicas atendiendo acá. Pero el proyecto este está pensado en una continuidad. Entonces van a hacer estas panaderías dos veces al mes las chicas. Así que de ahora en adelante se va a ir informando qué días van a estar haciendo venta de pan las chicas acá. Los vecinos que quieran comprar lo pueden hacer, se tienen que acercar acá a la escuela. Sí, se pueden acercar a partir de las 6, 6 y media de la tarde. Las chicas van a estar haciendo venta con precios económicos, ya que ellas también hacen su planificación de costos y tratan de que sea accesible para toda la comunidad. Cada alumno va a tener su propia panadería, como se puede decir así. Sí, cada alumno va a tener su propia panadería. Es más, ellos han trabajado con los nombres de sus panaderías, con los productos que ellos quieren ofrecer. Bueno, por ahí la idea de la profe también era tal vez llegar un poquito más allá y en algún momento, tal vez Dios quiera, en otros días, que como les digo, este proyecto tiene una continuidad, en días más adelante van a hacer una cafetería. Así que se les va a ir informando a la comida y se les va a invitar a que puedan venir a degustar las especialidades de las chicas de panadería. Otro tema, estamos en el mes del estudiante, en el mes de la primavera. ¿Habrá actividades con respecto al día del estudiante? Sí, las actividades, bueno, ya fueron planteadas por el Ministerio de Educación. El 20 vamos a tener un festejo con los estudiantes, cada profesor.